personal o colectivamente, pero imponerles colectivizaciones, nosotros estuvimos en contra desde el primer día y luchamos contra las colectivizaciones anarquistas, porque los campesinos no los querían. Los anarquistas querían aprovecharse de ese momento para instaurar el comunismo libertario, que era tanto como lanzar a los campesinos fuera de la lucha, que era tanto como crear en la población un estado de simpatía con los fascistas, que era tanto como debilitar la república. Los franquistas tenían una ayuda permanente de Italia y de Alemania. Había una diferencia extraordinaria entre sus posibilidades y las nuestras. Nosotros luchábamos en condiciones de inferioridad respecto a las fuerzas franquistas. La actitud de Moscú, que quería hacer durar la guerra en España para alejar los peligros de sus fronteras, frente al pacto anticóventer montado por Berlín, Roma y todo. Los acontecimientos de mayo del 37, en el momento en que sucedieron, no podíamos más que interpretarlos como una provocación. Para comprenderlo hoy, imaginemos que en el curso de la guerra de Vietnam, un sector, unas unidades militares, se levantan contra el gobierno legítimo del Vietnam en guerra contra el imperialismo norteamericano. ¿Qué interpretación se le daría hoy? Posteriormente, en el análisis frío que podemos hacer hoy de los hechos, podemos comprender que no era tanto una provocación como la tragedia de una incomprensión. La incomprensión del utopismo anarquista, la incomprensión del dogmatismo prosquista del Pong. ¿Qué quiero decir? Los anarquistas pretendían resucitar en pleno siglo XX en lucha contra el fascismo las experiencias que ya habían fracasado en el siglo XIX en los cantones que determinaron el fin de la Primera República. El Pong, los trotskistas, pretendían repetir en España la experiencia rusa de 1917. Nuevamente a la utopia. Gracias.